Buenos días, señor presidente. En primer lugar, permitir, como hemos hecho todos durante esta mañana, felicitar a nuestra nueva compañera, nuestra diputada María Dolores, que además en un momento de la pasada legislatura tuvo un papel importantísimo en uno de nuestros municipios, ejerciendo como verdadero garante de la democracia y de la libertad en ese municipio. Yo le doy la enhorabuena por esa firmeza y también voy a aprovechar para saludar a su familia que la acompaña esta mañana aquí en el hemiciclo. Mire, señor Oñate, respeto y exigencia el máximo, el máximo. Yo creo que eso no es necesario, salir a esta tribuna a exigirlo, porque yo creo que los 45 diputados que formamos parte de la Asamblea Regional de Murcia, si hay algo que tenemos claro, es la importancia que tiene este Parlamento y el respeto y la exigencia que todos le exigimos a diario. Y, como tal, la enmienda o la moción que usted presenta no hemos dudado, o nuestra portavoz no ha dudado ni un segundo en ordenarla, porque así entendíamos también de la importancia de la misma. Respecto a los puntos que en ella se mencionan, hay uno en el que hay de esos tres puntos, ese punto uno y punto dos A y B, del Partido Popular hay dos puntos que, bueno, hemos estado en conversaciones estos días y propone una pequeña transacción para mejorar esos dos puntos en los que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista y nosotros yo creo que vamos a estar de acuerdo. El primero hace referencia a la financiación, a la financiación destinada por parte del Gobierno de España a las políticas activas de empleo. Evidentemente, si nuestro grupo, si el Grupo Popular saliera esta mañana y dijera que está de acuerdo con los fondos que se han transmitido por parte del Ministerio a nuestra comunidad autónoma, pues evidentemente yo creo que estaríamos faltando a una de las premisas básicas de cualquier político y es el de la exigencia de que vengan más fondos para nuestra comunidad autónoma y, además, una comunidad autónoma que sabemos y somos conscientes de que tiene un problema con las cifras de desempleo. Por tanto, sumarme a esa petición y sumarnos, como no podía ser de otra manera, a esa demanda de más financiación para nuestra comunidad autónoma para destinarla a las políticas activas de empleo. La segunda de las premisas o la segunda parte de esa resolución hace referencia a los orientadores laborales. Nosotros hemos querido hacer y ratificar el compromiso del pasado 26 de febrero de 2014 con la moción que presentada creo que fue Izquierda Unida, la moción 633, donde se presentó una enmienda de totalidad por parte de Severa González y que, finalmente, fue aprobada por todos los grupos políticos. Por tanto, ratificarnos en esa enmienda y demandar al Gobierno de la región de Murcia al cumplimiento de esos compromisos. Eso sí, señor Oñate, ese cumplimiento no tiene que ser más importante que el cumplimiento de otros ni menos importante. Es exactamente igual de importante la situación laboral de esos orientadores que el de los 140.000 desempleados que tiene esta región de Murcia. Por tanto, sumarnos también, pero dándoles la importancia que tiene, que es la misma, del resto de desempleados que tienen los parados en nuestra comunidad autónoma. Y el tercer punto, y en donde, evidentemente, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que discrepar, hace referencia a ese plan específico para los parados de larga, para las familias en desempleo, con ese nuevo plan que proponen ustedes, que sería la contratación directa de empleados. El plan, al final, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que ya hemos visto en los antecedentes, en lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, en lo que han dicho los diferentes organismos, al final no generó más empleo, no frenó la escalada del paro a nivel nacional y, además, no dotó de infraestructuras que fueran necesarias a nuestros gobiernos ni a nivel local ni a nivel regional. Señora Redegui, evidentemente, sería una decisión de todos los municipios, pero no han supuesto un valor añadido sobre las demandas que necesitaba la sociedad porque el objetivo del plan E era claro y era frenar la escalada del desempleo y no lo consiguió, ni el plan E1 ni el plan E2. Así fue. Por tanto, nosotros no podemos sumarnos a esa petición porque entendemos que el enfoque tiene que ser distinto. Y el enfoque, y yo aquí he de decir que comparto la visión del presidente Garre y comparto las declaraciones que el presidente Garre realizó en el foro Nueva Murcia cuando hablaba de que él se reía, pues, evidentemente, claro que sí. Yo creo que los políticos no debemos de arrogarnos el hecho de generar o no generar empleo. Y el señor Garre lo explicó. A usted se le ha olvidado decirlo aquí esta mañana en la tribuna. El señor Garre dijo, y dijo que se reía, pero a continuación añadió que los gobiernos lo que hacen es poner en manos de los que verdaderamente generan empleo, que son los empresarios, las herramientas y los instrumentos necesarios para generar empleo. Eso fue lo que dijo el señor Garre. ¿Y qué ha hecho el Gobierno anteriormente del señor Valcárcel y hoy del señor Garre? Pues, evidentemente, lo que ha hecho es poner en manos de los empresarios las herramientas necesarias. ¿Cuáles son las herramientas necesarias? Pues ese plan de empleo juvenil o, como ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, con el plan de empleo y emprendimiento joven. Voy terminando, señor presidente. Que ha posibilitado que aquí, en nuestra región, en la región de Murcia, la tasa de desempleo juvenil haya descendido en diez puntos respecto a la media nacional. Evidentemente, eso no se debe solamente a los instrumentos que puso en marcha el Gobierno, pero sí algo habrá tenido que ver. La razón fundamental, y yo ahí vuelvo a ratificar esas palabras del presidente Garre, la tienen los empresarios, que son los que han generado y han hecho posible ese descenso de más de diez puntos de las tasas de desempleo juvenil, situándonos como la comunidad con menor desempleo juvenil a nivel nacional. Y, respecto a la financiación, coincido con usted, debemos demandar mejor financiación, pero también miremos lo que ha sucedido con otro programa, como es el de la Garantía Juvenil Europea, en donde, a nivel regional, somos una de las regiones mejor financiadas por encima de la media nacional y por encima del resto de comunidades autónomas. Nosan en Murcia ha sido beneficiada con alrededor de cuarenta y seis millones de euros –termino ya, señor presidente– con alrededor de cuarenta y seis millones de euros, lo que nos sitúa muy por encima de la media del resto de comunidades autónomas. Por tanto, veamos la parte negativa y exijamos que siga creciendo, pero también veamos la positiva, como es en el caso de la Garantía Juvenil Europea, donde nuestra comunidad autónoma ha sido beneficiada por encima del resto de comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias. Señor Oñate, en primer lugar, tiene la palabra.